Música Prometen, exactamente, pero bueno, hay que decirlo, no te puedo creer, mira vos, fuerte el aplauso, por favor, formalmente recibimos aquí en la mesa, en el bar más polémico de la televisión paraguaya, Eduardo Felipo, también Pablo Jérgez, duele decirlo, pero hay que decirlo. Estuve escuchando desde la barra, pero je taitico, ¿ñander esa guiuta entonces era? Es porque, díganme a ustedes y corríganme, seguíamos viviendo entonces de la política primaveral del gobierno pasado y no se previó todo lo que hoy se está viviendo entonces, y tenemos que pagar el plato roto nosotros, los que no estamos ahí arriba. Jato va, poqueto burrea, que lo mitamos para bajar, impuesto, porque a mí, yo estando allá en Argentina cuando mi mamá Catita no estaba, pero así de papel les juntaba también para venir porque se contrataron muchísimas personas y la plata de donde salió, del pueblo. Si bien no hay una universidad para ser ministro, vos tenés que saber, como presidente de la república, que tampoco hay una universidad para ser presidente de la república, tenés que saber quiénes son las personas indicadas para cada ministerio. Perdóname, no lo voy a defender al presidente, saber no, tenés que intentar encontrar la persona indicada, pero vos en tu empresa, yo en mi empresa, no puedo ser, estoy entrevistando a una persona. Lo que pasa es que nosotros, Eduardo, no nos podemos más seguir equivocando. Pero ahí se cometió un grave error, no se le puede poner nunca, 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 como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones a una persona que no esté formada, entendida, preparada y que tenga una experiencia profesional en obras públicas. Por más santo que sea, por más oreola de santo que sea, no señor, no señor, es un error gravísimo. No puede ser que te candidates a presidente de la república, Anderey Cuaimba, de Palarellapotá, mínimamente tenés que tener un plan. Desde que subió al mandato, cuando tenía el mandato con camisas saliente para acá, se notaba que era el más cachafá del colegio. El desempleo, ¿aumentó? Según la fuente oficial, no aumentó. ¿Por qué te reí, Pablo? Y porque me río del informe que nos entregaron sobre el primer trimestre, empleo, ¿ok? Sí. El primer trimestre de este año y comparado con el primer trimestre del año pasado, parece que el empleo aumentó. Yo digo, es un absurdo. No puede ser, no tiene lógica, no tiene ningún sustento. Si desde mayo, desde mayo, dije, estábamos a la velocidad del 6, y después del 4, del 5, del 3, del 1, etcétera, ¿cómo no va a haber disminución, aumento del empleo, del desempleo? No hay coherencia, y ahí me preocupa que empiecen a maquillar los datos para pintar una realidad que no es la cierta. El contrabando está manejado por políticos. De distintos niveles. ¿Y por qué más está manejado? No, no. Pregunto, espera un notito, espera, espera, espera. El político dijo, cuidado. ¿Qué, qué? Apaña. ¿Y el contrabando? De distintos niveles. ¿Querán a que termine, don Eduardo? Por favor, te pido. ¿Puede terminar? Dijo, me puede costar enemistad, dijiste, ¿verdad? Cara fea. Cara fea. Un calificativo para Mario Ado Benítez. Decepción. Equipo económico. ¿Cuál? El equipo económico. Un calificativo para el equipo económico. O sea, vos me dijiste ya cuál me dijiste. Claro, no sé exactamente cuál es la parte del equipo económico, ¿no es cierto? Lo que sí sé. O sea, vos me dijisteis capilarTV. Lo que sí, por favor. Lo que sí. Lo que sí. Lo que sí.